Señora consejera, no puedo coincidir con usted en que Ibaiondo no esté abandonado porque diez años después ninguno de los tres centros proyectados está en marcha. El primero, si llega, será Pagasarribide, diez años después de que empezaran a surgir los problemas de masificación y saturación. El barrio de Mirivilla, en 2007, empezó a contar con tres mil familias nuevas sin ningún tipo de planificación. Y frente a los diez años de retrasos que le menciono, el centro privado Urrichindorra en menos de dos años consiguió una recalificación y construyó un edificio nuevo para dar servicio al alumnado que no puede dar servicio los centros educativos públicos. Yo entiendo que las obras que se realizan en centros privados como Urrichindorra no son de su responsabilidad, pero sí lo son las de los centros públicos. Y la realidad es que a día de hoy seguimos en el distrito Ibaiondo sin contar con ninguno de los centros que en su día se prometieron. Y tengo que decir que tengo conocimiento de primera mano de ello porque yo fui uno de los padres que en 2009 fue a la delegación territorial de educación a suplicar, porque no se puede denominar de otra manera, que empezaran a abordar el problema que se veía venir y que, como le he dicho, ya tenemos encima desde hace diez años. Pero el caso de Urrichindorra no es un caso aislado. También se planificó un centro de formación profesional, un solar, en el lugar más contaminado de todo Mirivilla. Luego ha resultado que, como eran seis millones de euros para descontaminar, ni el ayuntamiento ni el Gobierno lo ha afrontado. Sí lo afrontó, sí afrontó ese hueco otro centro privado, Arrobia Lambide Escola, que aprovechó el espacio que se le dejaba para implantarse y quedarse con toda la formación profesional del barrio. Y claro, el problema es que Ibaiondo no es un caso aislado. No es un caso aislado, como le he dicho. Y como digo, lo que está sucediendo en el centro, en el distrito de Ibaiondo, no es un caso aislado. Es un plan sistemático que tiene su partido para asfixiar a la red pública educativa a través de la saturación, la masificación y la creación de retos, para que las familias huyan de la educación pública hacia la red concertada privada. Y al menos podrían tener la gallardía de reconocerlo como lo reconoce el Partido Popular, que prefiere la red concertada. No pasa nada por reconocerlo. Lo que no puede hacer es que ustedes jueguen al engaño una y otra vez y defiendan la educación pública con las palabras y promuevan la educación privada con los hechos, que es lo que está sucediendo aquí. Y tengo que decir que eso el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo ha dejado muy claro. Y sin embargo, el señor Abaunza, en su comparecencia en el Ayuntamiento de Bilbao, confundía a una entidad sin ánimo de lucro, como un rechindorra, con un centro equiparable a uno público. Y es o que no tienen las cosas claras o que las tienen demasiado claras. Y ese es el problema. Muchas gracias. Es que recascó de cerrar ya una...